La comida de Italia es variada, está incluida dentro de la denominada gastronomía mediterránea y es imitada y practicada en todo el mundo. Es muy común que se conozca la gastronomía de Italia por sus platos más famosos, como la pizza, la pasta y el risotto. La comida italiana es lo mejor, por eso si vienes a Italia, no te dejen probar una pizza de calciadores, otra vía de la bordo y esta comida es de Italia, no te dejen comparación. Como menú del día les proponemos, l'antipasto, carpaccio, frutti di mare, caprese, prosciutto e focaccia. La comida italiana es lo mejor, por eso si vienes a Italia. La comida italiana es lo mejor, por eso si vienes a Italia. La comida italiana es lo mejor, por eso si vienes a Italia. La comida italiana es lo mejor, por eso si vienes a Italia. De primo y segundo piatto, pasta, risotto y pizza marinera, margarita y napolitana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Los amantes de los paisajes disfrutarán con la belleza del volcán Etna y las vecinas Islas Eorla. En esta región nació la mafia y se autodenominó Cosa Nostra. Así que ahora tengan cuidado con los capos que se puedan encontrar en esta sala. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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 ,, ,, ,, ,, , ,, ¡Gracias por ver el video! 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 vale, nos sentamos chiquititos paso con el grupo de mayores A ellas son Enisa Gabriela, Gema Saray, Sofía Flores y Sofía Azul un aplauso también para ella y de paso también nombro a las adultas que están de pie por ahí repartiendo ellas son Hermes Nuria por ahí andan Olga María, que o sea, Olga mi madre, que aunque es la profesora este año es ejercicio de alumna porque no he podido pero alguna que otra clase ha ido a echar un vistazo y también recibe diploma por el Sanremo un aplauso para ella y paso con las mayores B que son Alba Alexandra Antonio Carla Elena María del Mar Marina Marta Melania Nayara Noelia Omaira Paola Suárez Paola Vega y Yanelia Vale Antes me pidieron permiso creo que ya todavía no se ha dado cuenta no sé quién va a dar el paso si la mamá de Alma si la mamá de Gisela no sé quién anda por ahí pero creo que te tienen algo una pequeña sorpresa que no sé ah, pues mira lo que sube que no sé por dónde anda las mayores también han preparado una sorpresita para Olga ah, y para mí dice yo eso no lo sabía y ya puede solo digo que abrí una de las bolsas y hay bombones yo no sé si ustedes saben que yo estoy a dieta pero bueno unos bombones nunca vienen más muchas gracias y mira ahí está la mamá de Alma que no sé si es que está con Alma ah, no me dice que no aparte él no no ah a A ver, les comunico de parte del concejal que no tiene Las niñas que empezaron nuevas este año que no tienen chándal o equipación pues la concejal ya también se los compró pero no llegaron a tiempo entonces la próxima semana creo que para el miércoles o jueves llega en cuanto llegue mi hija les manda un whatsapp por el grupo y chanda para ellas también, ¿vale? Muchas gracias ¿Tus niñas, año 2018-2019? Gracias, profesora, por enseñarnos con dedicación Muchísimas gracias no nos cabe duda de que eres el motor de esta escuela tus pequeñas, 2018-2019 Olga los grandes bailarines no son grandes por su técnica son grandes por su pasión son dos entradas al Circo del Sol y que tú ¡Gracias! Gracias, gracias. Mi madre a mí, estás pasando por la nerviosa. Profesora, por enseñarnos con dedicación tus niñas, año 2018-2019. Gracias. Muchísimas gracias por tu aportación para que esta escuela siga adelante. Tus pequeñas, 2018-2019. Beatriz. El Arte Supremo del Maestro consiste en despertar el goce de la expresión creativa y del conocimiento. Muchas gracias. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, los zapatillas de baligrón bailarina! ¡Ay, qué chuli! Gracias. Pues nada más que decir, buenas noches. Eso sí, alguien que tenga una cámara en mano o quiera sacar la foto también, nos vamos a poner todas en el escenario un poquito estrujadas para sacarnos la foto de grupo de todos los años. Bueno, muchas gracias, buenas noches y felices para la ciudad. ¡Gracias! Una, dos, tres, tres, tres. ¡Saltos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.